Música Lloraba en silencio, me escuchó Comenzaba la calda, me ayudó Cuando era puro el destino, y no encontraba el camino Cuando mi tierra esbalaba, me levantó Me dieron las bandas en mi amor Cerrando las puertas del labio La gente me señalaba Mientras me perdonaba Mi vida nada importaba y me abrazó Amor sumible que en el cielo bajó Que por darte la vida murió Amor eterno que a mi vida llegó Que en silencio la cruz padeció Porque eres tú, su hijo me dejó Yo era una piedra cualquiera y me escogió Colla de mis perlas me llevó Mi vida historia llega El teléfono en la noche Que en su alma uno venga Y me buscó, me buscó Amor sumible que en el cielo bajó Que por darte la vida murió Amor eterno que a mi vida llegó Que en silencio la cruz padeció Que en silencio la cruz padeció Mientras me perdonaba Amor Amén.